Hola amigos, bienvenidos a T6C, tu canal favorito de tips de escritura Bueno, aquí estoy con Vicky Fargas, con Christian Grax y un cuento de Christian que, bueno, está trabajando estilo, esta es la tercera o cuarta clase que estamos trabajando su cuento y bueno, estamos recontraembalados hay un momento que el personaje vuelve a la casa y dice parecía estar abandonada desde hace años y solo me había ido por una semana yo le decía, el original era este, no preocupó de llegar a casa, parecía estar abandonada y yo le decía a Christian, le puse esto acá con sus tatatá y los tatatá, parecía estar abandonada bueno, acá yo le decía, como en inglés, fill the blanks llenar los blancos que le dejo acá esto ya más una tarea para el hogar y tiene que ver con una cuestión que es entre estructural y estilística vamos a ver después el estilo con que lo hizo pero en un momento, cuando estamos un poco más adelante Vicky Fargas, astuta, me dice Marce, tengo una pregunta, la podés hacer a la cámara, qué te parece la cámara es esto, que está acá bueno, la pregunta es que si él llega a la casa después de una semana de haberse ido y encuentra que supuestamente la casa estaba como abandonada no resulta ser algo bastante desesperante pensar que todos desaparecieron y que la casa está abandonada bueno, ahí está la cuestión, yo le decía a Christian, como ejemplo con sus tejas destartaladas, por ejemplo, y la enredadera cubriendo las paredes después se le pone en su casa la imagen que él vea directamente pero cualquier cosa que le ponga hace que esta zona sea mucho, pero mucho más intensa una cosa es decirle al lector que parecía abandonada y otra, mostrarle el abandono y ahí está, sugerirle el abandono, mostrárselo y ahí está la clave del trabajo que yo le pedí a Christian pero la pregunta de Vicky tiene lugar ha lugar y nos lleva a una reflexión que anduve masticando de hace muchos años que es la siguiente que muchas veces cuando uno está trabajando el estilo por ejemplo, supongo que acá él hace una buena descripción le manda los elementos que vea de una casa abandonada al ponerle más vivacidad más eso que llamamos en el taller lo cósico lo escénico en este caso lo escenográfico cuanto más escenografía palpable le pongamos y bueno, esto no va a pasar de largo al personaje, no le va a pasar de largo al lector pero menos todavía le va a pasar de largo al personaje yo si llego es cierto lo que dice Vicky yo si llego a mi casa a mi casa esta que dejé hace una semana y encuentro esa carajada de revoque caído todo lo que vos podés llegar a imaginar acá el pelo se me pone blanco amigo cualquiera de nosotros le pasaría nos daría mucho miedo eso así que yo por ahí acá dice la recorrida entera yo muchacho por ahí miento así que bueno cuál es la moraleja que puedo sacar de esto que muchas veces por no decir siempre y esto con Claudia Cortaletzi lo tenemos re claro cuando estamos trabajando la novela muchas veces uno hace arreglos estilísticos arreglos de estilo de forma cuestiones meramente escenográficas que lo obligan como autor a reformularse el curso de la historia exactamente no sabemos para dónde pero muchachos vamos a rebobinar un poco aquello que dice Stephen King cuando dice que la novela se hace sola piensen en eso ¿cómo es eso? ¿que es magia que la novela se hace sola? no de repente uno inventa cosas que son pertinentes para ese contexto y que de repente como bien señaló Vicky recién por ahí torcen el rumbo de la narración en ese sentido se hace sola el personaje ve eso ¿qué hace? ¿va a andar alegremente? no lo sabemos honestamente esto que tengo acá lo sostengo es lo que hay que hacer en lugar de decir parecía estar abandonada mostrarle justamente ese abandono pero pero a ver qué pasa si la mostración de ese abandono no te lleva hacia un cauce que uno no tenía planificado en el cuento esa es la moreja de muchachos la literatura se hace sola créanlo pero siempre dependiendo de factores y uno de los factores es este el hecho de la construcción estilística de algún elemento en este caso descriptivo bueno ¿quién se anima a ir a buscar el pulgar arriba? Cristian que es tu primera vez en este antro de perdición que es el canal taller de corte de corrupción no nos vean más no nos vean más hay gente que me dijo me cagaste la vida y marco tu libro me cambió la vida y me cagó la vida bueno señores hasta pronto sigamos haciéndole bella la vida a la gente chau chau